Bueno Luis, primero agradecerte el espacio del tiempo y muy bienvenido a Rosario. Muchas gracias. Un lugar que te quiere mucho. Sí, yo también lo quiero mucho. Estabas hablando recién de esta obra que viene a presentar, que tiene mucho sentimiento. Y te escuchaba hablar también de la frialdad que tiene hoy en día la televisión. ¿Crees que un poco el rating y esto lleve a que la televisión sea un poco más insensible? No, depende de quien la haga. El último programa que hice yo se llamó El hombre de tu vida, con libros de Juan José Campanella y otros autores. Y fue un programa muy sensible, muy conmovedor, muy popular y que tuvo un altísimo nivel de audiencia. De modo que depende de quien la haga. El que tiene talento y tiene una sensibilidad para eso, puede hacerlo, se puede hacer. Ese programa demostró que no es necesario valerse de un lenguaje obsceno, ni de situaciones poco delicadas para llamar la atención del público. No es necesario. El programa que yo hice, no por mérito mío, sino por mérito de quien lo dirigió, que fue Juan José Campanella, se trataron temas muy difíciles, de una manera muy delicada. A nadie le molestó. Y tuve la satisfacción de que hubo gente que llamó a mi casa, un periodista que yo no conocía a Merdeplata, para agradecerme, que pudo ver un programa y que solía verlo con su mujer y sus dos hijos adolescentes sin tener ningún temor y no ponerse colorado. Te digo que si hubiéramos tenido tu teléfono, varios te hubiéramos llamado. La verdad que fue un programa así, que cautivó a la gente y me pareció a mí, por lo menos desde el punto de vista del espectador, que lo cautivó sobre todo porque era familiar, porque era sano y porque dejaba una enseñanza atrás, que tenía una correlación atrás, que tenía un porqué y que te dejaba pensando. Claro, porque... Que hoy en día hace falta mucho. Hace falta, pero hace falta también talento para hacer eso. Totalmente. ¿Vienen con conversaciones con mamá? Sí. Una obra donde hay dos actores de la hostia y lo que yo escucho y lo que vengo leyendo y vengo analizando es que ¿ustedes sienten que hacen un poco de terapia con el público? ¿Sienten que el público se ve muy reflejado en lo que ve arriba de las tablas? Eso sí, no, terapia, yo no me animaría a decir eso. Pero que nosotros logramos una enorme complicidad con el público, eso sí. Que lo sentimos vibrar al público, sí. Que nos damos cuenta de que la emoción le llega, sí. Y ese es el teatro, para eso está el teatro. Y si somos capaces de hacerlo con buenas artes, es una satisfacción enorme para nosotros. Un vínculo muy especial, sobre todo el hijo varón, hijo único con la madre. Sí, sí. Es un vínculo. Porque no tengo que ver la cantidad de gente que se siente identificada con eso. No es necesario. Ah, vos sos uno de ellos. Yo también. Ah, bueno, yo también. Soy uno de ellos. No hace falta ser hijo único. Con ser hijo hay que tener una madre, es suficiente. Pero se ven muchas otras cosas en eso. Hay otras capas de entendimiento de lo que fue la relación de esa madre con su marido. De ese hijo con ese padre que ya murió. Es decir, se ven muchas cosas. Cuando una obra está bien escrita, en el caso nuestro la obra dura una hora quince minutos. Y yo te podría asegurar que si una amiga le cuenta cómo es la obra a otra amiga, debe tardar más o menos lo mismo, sino más en contarle de qué se trata la obra. Porque el arte es síntesis. Y cuando está bien escrito el teatro, sintetiza mucho y vos podés hablar de otros personajes que no aparecen en escena con lujo de detalles. Este es un caso de eso. Hay un personaje que no aparece, del cual se habla mucho, del cual la gente seguramente sale enamorada por la característica de ese personaje. Y este es el teatro. Se van a estar presentando este fin de semana en la ciudad de Rosario. Y por lo que venía escuchándote, me parece que el rosarino que vaya a ver la obra se va a encontrar con un montón de sentimientos, con un montón de recuerdos personales que se reflejan arriba del escenario y con dos actores que demuestran que la vida real también puede pasar arriba de las tablas. Así es. Y eso es lo que esperamos. Y esperamos más. Esperamos tener que volver. Seguramente. Eso, dalo por hecho.